Este viene con mucha actitud Bueno, vamos a ver, vamos a ver Yo estoy esperando a uno, no sé si está aquí Pero hay uno que me mandó una vaina Puede integrar Dice que yo voy a romper y me voy a pegar Dice que pupu de gallina Bueno Usted es de pupu de gallina ¿Cuál es el nombre tuyo? La caringa, la caringa, maquiteria en la casa La caringa, maquiteria en la casa Bueno, está hablando como es No sé cuál es ello, ahí lo que me hizo el día Oye ese de Yo voy a romper y yo con qué Pupu de gallina Bueno, vamos a fluir Dale, 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 dale Cuando estás ready No ha llegado, no ha llegado Ha llegado, pupu de gallina Vamos a ir Vamos a fluir, vamos a fluir Bueno, vamos a fluir Mira, si te gusta esa o la otra Ay ¿Qué es eso? Ya, esa es Ya, oye Ay, y caeme atrás Pa' que vea que el voltaje no es mismo Estoy que en el camino ando élite pisando fino Si me siento atresado agarro y prendo un fino De una verdegracia que trajo el vecino Ay, lo de mi progreso trabajé pa' eso Y me acuerdo que los tiros están a 70 y tú no vales eso Yo me toca abra cuando empiezo y no te mande un misionero Porque estoy quemando sace con un par de pesos y que pa' Ay, ay, y dale, ven que quiero capear Ay, y dale, ven que quiero capear Oye, dices, hace 15 Oye, y estamos rispeando un quilombo y ustedes haciendo mandao Hablan de Pepe en todos los discos pero no han sobao Nunca la gente mía en Bobo se me han empantao Y en corredero tú lo ves como vano tantao Aquí se vive de la calle la droga y la delincuencia Donde cualquier menor te la pisa sin condolencia Le dieron a Emilia, no lo dejan en emergencia Y su mamá llorando quien tiene la evidencia Y voy por ahí, one side, desprendimos por goodbye Ni pa' dormir me la peo, las seis letras andan por ahí Como esclético, demasiado rural Y si hace una pantalla te pica muy par de pesos pa' tu madre Dale, ven que quiero capear, ay, que quiero capear Ay, que quiero capear, ay, que quiero capear Dale, ven que quiero capear, ay, y tú digas que no eres un chucky Y en la calle siempre paro en alta si te vuelves camisa Aquí se te planta 0880, si te freno con Kiki Volanta Una coca, frenamos el juego de cartas y no hay devolución Ya mi componente tiene la balanza Si te hacen un celaje, ya me lo feo Quiero quitar los palos pa' dar pepa Tu que saque el leo, siempre limpiecito Se le hirgo de eligencia y joseo No soy de na' pero por lo mío te la paseo Y no por la niña, para ti, bueno me ha hecho Te deja que siente vueltas y frena con el 38 Los amperajes van bajando por la 8 Y nada más doy la coordenada y se te parte tu bigocho Y que tú sí, que tú ha' Tú eres chucky, ven pa' acá, que mi bloc Que se vive del pa' 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 Que se vive del pa' 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 quitarle la casa La tiene, la tiene, pa' ponmela el otro, Julio Esto no es juego de niño, vey Esto no es juego de niño, dale Damele ahí Bueno, la sobo, compadre Dame mueca, dame mueca, dame mueca La sobo, chau Dice, oye, ay, y date dos, 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 dos Y date dos, 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 dos Y date dos, ay, hey Y uno chucky travieso que le da' tan pina, veintidós Y date dos, 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 dos Y date dos, 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 dos Y date dos, 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 ah Y se nos llevan a gatillo, pero queda, oye Y date dos, pa' que tú sientes el cilindraje de los feos Cuero que yo vio, parqueo, yo la choco, no la canseo La pongo a que me de to' cuando le doy con el que meo Ella declara que yo no encabreo Y date quieto, no hagamos mueca los chucky Venen bajando, ni tala los transparentes Aquí no se anda adivinando Y como dice el Potter, tú crees que jugando Y se nos llevan a gatillo, pero queda tabaco Con lo controlando, unos menores prepotentes Que andan duro en la vía Que papá Dios te cuide, si se dieron dos pa' arriba Ver rezándole a la Virgen María Quede con puto al boli, mango, mi chale, cuidando en doble vía Y date dos, 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 dos Y date dos, 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 dos Y date dos, 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 dos Uno chucky, traí eso que la da' tan pina, veintidós Y date dos, 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 dos Y date dos, 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 y date dos Y date dos, 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 y date Y date dos, 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 dos Tienes el talento para la música Pero necesitas demostrar de qué estás hecho Mapa Negro y Mix 104.5 se unen para llevarte a la cima Presentando los tres del Dembow Su majestad, Anthony Queen Espera para que logres tu sueño Solo debes llamar al 809-566-1045 Y sobre un beat de Dembow Todos sabrán quién eres Pero eso no se queda aquí Para el tercer lugar, veinticinco mil pesos Segundo lugar, cincuenta mil pesos Y para el primer lugar, cien mil pesos Te vas a quedar fuera Mix 104.5